David Benavides debutó en la categoría de peso semipesado con una victoria contundente, consolidando su estatus como uno de los boxeadores más prometedores de la actualidad. En una noche llena de acción en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Benavides se enfrentó al excampeón mundial y medallista olímpico Alexander Hevosdick, ganando por decisión unánime para obtener el título interino de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. El combate, parte de la cartelera estelarizada por Yerbonta Davis y Frank Martin, fue una muestra de la precisión y la destreza de Benavides en el ring. Aunque no logró noquear a Hevosdick, el mexicano ofreció una clase magistral de boxeo, superando a su oponente con combinaciones precisas y una defensa impenetrable. Los jueces no tuvieron dudas y otorgaron una decisión unánime a Benavides con puntuaciones de 116 a 112, 117 a 111 y 119 a 109. Reflejando su dominio a lo largo de los 12 asaltos. Creo que mi desempeño de hoy es un 7 de 10, comentó Benavides al final de la pelea. Alexander es un gran peleador, es un excampeón mundial y medallista olímpico, y sabía que sería una batalla dura. Estoy contento con la victoria, pero siempre hay espacio para mejorar. Estas palabras reflejan la mentalidad. Perfeccionista de Benavides, quien siempre busca superarse y aprender de cada combate. La victoria de Benavides no solo le otorgó el título interino, sino que también marcó un hito en su carrera, al debutar con éxito en una nueva categoría de peso. Con este triunfo, el joven boxeador mexicano mantiene su invicto con 29 victorias, consolidando su posición como un contendiente serio en las divisiones de peso supermediano y semipesado. Sin embargo, su ambición no se detiene ahí. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Benavides sorprendió al público al anunciar sus planes futuros. Quiero a Canelo o al ganador de Dimitri Vivol Artur Beterbiev. Quiero pelear en las dos divisiones, declaró Benavides con determinación. Esta declaración dejó claro que el mexicano tiene la mirada puesta en los más altos niveles del boxeo, buscando enfrentar a los mejores peleadores del mundo y consolidarse como uno de los grandes de su era. Además, Benavides expresó su intención de bajar nuevamente a las 168 libras para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, uno de los campeones más reconocidos y respetados del boxeo contemporáneo. «Sé que bajar nuevamente a las 168 libras era un reto, pero estoy dispuesto a hacer lo necesario para demostrar que soy el mejor en esa división», afirmó Benavides. Este posible enfrentamiento ha generado un gran entusiasmo entre los aficionados, quienes anticipan un combate épico entre dos de los mejores talentos del boxeo. La victoria de David Benavides sobre Oleksandr Jebosdik no solo reafirma su estatus como un peleador de élite, sino que también abre nuevas posibilidades y desafíos en su carrera. Con 29 victorias y una ambición inquebrantable, Benavides continúa su ascenso en el mundo del boxeo, prometiendo más peleas emocionantes y memorables en el futuro.